Hola, Isabela, buenas tardes. Mire, estamos hablando de un extranjero boliviano de 41 años que llegó hasta aquí, hasta la ciudad de Medellín y contactó a una menor de 17 años. La llevó hasta una vivienda en el barrio Laureles y allí le ofreció dinero a cambio de favores sexuales. No le pagó, pero además la encerró en la vivienda. La menor alertó a sus familiares quienes llegaron hasta este lugar y enfrentaron y protagonizaron además también una riña con el ciudadano boliviano. Llegó la policía y capturaron al ciudadano. En este momento están en la audiencia de legalización de cápsulas. Jason Félix, hola, Google, es un boliviano de 41 años que llegó a Medellín. En las últimas horas fue detenido por presuntamente explotar a una menor de 17 años. Según la policía, el extranjero le ofreció dinero a la joven a cambio de sostener relaciones sexuales. No le pagó y la encerró. Ella avisó a sus familiares que cuando llegaron al lugar comenzaron una riña. La policía hizo presencia y capturó al presunto agresor. Y esta persona puede enfrentar inclusive una pena de hasta 25 años de cárcel. Según la Defensoría del Pueblo, en el 2023 se registraron 1.490 casos de explotación sexual. El 80% son menores. Por eso lanzaron una aplicación en donde se podrá denunciar casos de violencia basadas en género. Nosotros ejercemos un ejercicio de georreferenciación, es decir, ubicamos en qué lugar del país se está presentando la denuncia en tiempo real. Donde el ciudadano tiene la posibilidad de bajar esa aplicación y tenerla en su celular. En las últimas horas un ciudadano australiano fue expulsado del país cuando intentaba ingresar por la ciudad de Santa Marta. Mientras realizaba el proceso de migración, el sistema alertó sobre una orden emitida por la Alcaldía de Medellín por presunta violación de medidas restrictivas contra la explotación sexual.